Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? El mercado se esta preparando para una muy fuerte subida, tan es asi que este proximo impulso podria llevar el precio de muchas criptomonedas para un fuerte movimiento al alza, es por eso que habra mucho mas capital fluyendo desde el efectivo hacia los mercados de riesgo, y que es aquello que mas sube en los periodos alcistas del mercado? Si, las meme coins, es por eso amigos que en este video de hoy les vengo a traer las que para mi son las 3 mejores criptomonedas meme para comprar ahora mismo, las cuales ademas se encuentran en etapa de preventa, lo que quiere decir que las vamos a poder conseguir ahora a un precio mas bajo que su precio de listado, pero estas se van a lanzar incluso recien dentro de un par de semanas, que es cuando la euforia estará verdaderamente llegando al mercado cripto, lo que es la combinacion perfecta para un lanzamiento verdaderamente exitoso en el que vamos a poder ganar muchisimo dinero, asi que bueno, si les interesa saber cuales son estas 3 monedas y como aprovechar esta oportunidad unica que tenemos enfrente, entonces asegurense de quedarse conmigo hasta el final de este video. CRIPTO ALLSTARS CRIPTO ALLSTARS Este amigos es un nuevo proyecto que introduce un mecanismo que denominan como la bóveda de memes, una plataforma de staking de altos ingresos revolucionaria donde vamos a poder depositar las meme coins mas populares del mercado sin importar de que blockchain o ecosistema sean y asi ganar unas muy altas recompensas en todas ellas a la vez. Y claro que mientras holdeamos el token stars de este proyecto vamos incluso a poder incrementar en gran medida todas nuestras ganancias. Lo mejor gente es que el token stars esta en etapa de preventa, lo que quiere decir que podemos comprarlo hoy mismo al precio mas bajo posible y mucho antes de que se lance al mercado. Una preventa que esta siendo un verdadero exito, ya que a pesar de encontrarse recien en una de sus primeras etapas, llevan ya mas de 800 mil dolares recaudados. Lo que es claro bastante impresionante y nos muestra que los inversores estan realmente interesados en este nuevo proyecto. La bóveda de memes es 100% segura y completamente transparente, además ofrece una nueva manera de ganar recompensas con tus memes favoritos, por lo que es obviamente algo que va a llamar la atencion de muchisimos usuarios de criptomonedas. Aparte que si compramos ahora mismo, aunque el token todavia no haya salido al mercado, si que vamos a poder empezar a hacer staking con lo que hayamos comprado y asi podremos obtener unos muy altos rendimientos que a dia de hoy superan el 1700% anual. Una verdadera locura, pudiendo incluso llegar a multiplicar en gran medida nuestra cantidad de tokens comprados desde el principio de esta preventa y como dije antes, mucho tiempo antes de su lanzamiento. Así que bueno, ya saben gente, si les interesa, como siempre, todos los links para investigar el proyecto o directamente comprar los tokens, lo van a poder encontrar en la descripcion y en un comentario fijado justo debajo de este video. PP Unchain Esta amigos no es tan solo una meme coin mas del monton, sino que mas bien se trata de una nueva blockchain dedicada al 100% a las criptomonedas meme. Un ecosistema que permite crear y tradear cientos de meme coins nuevas todos los dias, convirtiéndose asi en el lugar perfecto para aquellos que les gusta comerciar con este tipo de activos. PP Unchain estará basada en la famosa criptomoneda PP, pero esta esta lanzando su propia blockchain, su propio token y su propio ecosistema de aplicaciones, por lo que el potencial que tiene es realmente gigantesco, ya que no se trata tan solo de un simple meme, sino mas bien de un ecosistema completo de ellos, y es por eso gente que podria tener un enorme potencial de crecimiento una vez que sea lanzada al mercado, en especial considerando lo temprano que podemos entrar en este token gracias a su preventa. Ya que bien, ahora mismo el token PP de este proyecto se encuentra en etapa de preventa, lo que significa que podemos comprarlo al precio mas bajo que vamos a conseguir y mucho tiempo antes de que se liste en el mercado. Una preventa que ya lleva recaudados casi 11 millones de dolares, lo que es una verdadera locura del capital que estan logrando levantar y con eso van a poder llevar adelante este proyecto tan ambicioso que los inversores, en especial claro los fanaticos de los memes, estan esperando con tantas ganas. Comprar este token amigos es tan simple como conectar nuestra wallet al sitio web, elegir el metodo con el que queremos pagar, confirmar la transaccion desde nuestra billetera y listo, asi de facil y rapido en menos de un minuto ya habremos podido entrar a esta preventa y ahora tan solo nos queda esperar a que lancen el token. Pero bien, mientras tanto lo que podemos hacer es participar del sistema de staking, donde vamos a poder depositar ya hoy mismo ahi nuestros tokens y empezar a ganar unos enormes rendimientos anuales por tan solo haber entrado temprano en esta preventa. Como siempre recuerden amigos que los links para acceder a comprar los tokens se los estoy dejando debajo de este video, en la descripción y en un comentario fijado. Así que bueno, no se olviden de ir a darle un vistazo. THE MEME GAMES Este amigos es un proyecto fresco y muy diferente a todo lo que conocemos en el mercado a dia de hoy, ya que esta inspirado por el entusiasmo de los juegos olimpicos de 2024 que se han celebrado en Francia. Y es que bueno, THE MEME GAMES viene a fusionar el espiritu de esta competencia con el mundo de las criptomonedas meme, ya que aca vamos a poder elegir a nuestro meme favorito, ya sea DOJ, PEPE, BRETT o demas y empezar a ganar dinero a medida que nuestro atleta meme elegido avanza en divertidos desafios olimpicos. Esto amigos es super simple, nosotros compramos en la preventa y al momento de comprar vamos a poder elegir uno de todos estos memes. Este meme va a entrar a una competencia contra los demas memes que hayan elegido tambien otras personas que esten comprando en esta ronda de juego y si nuestro meme gana, nosotros ganaremos dinero en forma de un 25% de tokens extra que se van a depositar directamente en nuestra cuenta. Un juego bastante divertido, completamente transparente, ya que los resultados son aleatorios y se pueden ver de forma pública en la blockchain y que vamos a poder repetir una y otra y otra vez por el simple hecho de comprar en la preventa. Es justamente por eso que estuvo atrayendo tantas compras y ya van mas de 400 mil dolares que se han invertido en este proyecto. Y este amigos es tan solo uno de todos los proyectos y juegos que estan por venir dentro de esta plataforma. Mgames es el token de este proyecto y se encuentra como saben en preventa ahora mismo. Para entrar en la preventa simplemente tenemos que visitar la pagina web a través del enlace que les estoy dejando debajo en la descripción y una vez que estemos acá conectamos nuestra wallet, seleccionamos el método de pago con el que queramos operar y le damos clic al botón de comprar. Una vez confirmada la compra desde nuestra billetera listo ya habremos comprado estos tokens en preventa. Y ahora mientras esperamos al día de lanzamiento podemos mientras tanto depositarlos en staking para ganar un rendimiento anual de mas del 400%. Eso si, mientras que seguimos comprando para participar de los juegos y acumular asi un 25% mas de tokens cada vez que ganemos. Algo muy divertido y que ademas claro puede hacernos ganar muchisimo dinero si es que tenemos suerte. Como siempre amigos los links se los estoy dejando debajo en la descripción de este video. Ahora bien ustedes que opinan gente cual de estos tres creen que es el mejor proyecto de todo el video, por favor háganmelo saber debajo en los comentarios. Y asi amigos es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios y recuerden, el futuro es cripto.